Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo más y bueno, pues hoy vamos a estar con Season of Discovery, ¿vale? Con la fase 5. Sé que últimamente en el canal estoy subiendo demasiado Season of Discovery, pero bueno, ya os dije que estaba jugando al Sod y que os iba a cubrir noticias por el canal y tal. Cataclimo lo vais a tener, tranquilos, que llega Fireland, ya lo sé, y Cataclimo lo vais a tener por el canal, ¿vale? Así que por ese lado, tranquilos. Hoy vamos a hablar de la fase 5 de Season of Discovery, ¿qué me ha parecido la semana y media que llevo jugando al Sod? ¿Qué me han parecido las clases? ¿Qué me ha parecido todo el feedback que he tenido? Bueno, no me quedan por probar las raids, así que os voy a dar todo el feedback que he tenido sin contar el tema de las raids. Cuando las pruebe os podréis decir más. Y nada, tengo el Warrior 60 ya, he hecho más de 180 mazmorras, así que creo que tengo experiencia suficiente ya en el juego y he podido ver cómo está actualmente para poder contar cómo está, cómo me ha parecido que está y si os lo recomiendo o no el tema de que os metáis en la fase 5 ahora que va a empezar el 27, el 26, 26 de septiembre. Así que venga, gente, vamos al vídeo. Bueno, gente, pues aquí tengo el post azul de Blizzard y bueno, pues ya es oficial, ¿vale? Hasta ahora, bueno, pues teníamos filtraciones del PTR y todo eso y ahora ya ha puesto el post Blizzard oficial sobre todo lo que nos va a incluir la fase 5 del Season of Discovery. Hay cosas que no han comentado, como si va a haber runas nuevas o como si va a haber otras cosas aparte de las que han nombrado aquí. Eso lo dejan un poco al descubrimiento y no han querido nombrarlo ni decir nada más aparte de todo esto que vamos a ver hoy. Y bueno, en primer lugar, gente, nos hacen un poco la introducción de Blackwood Lair con una imagen de fondo, con un roleplay aquí de lo que se basa en la raid, de Nefarian, el hijo de a la muerte, tal cual. Lo que nos interesa aquí es que Blackwood Lair va a ser una raid reimaginada para 20 jugadores, ¿vale? Lo nuevo que va a tener esta fase es que la raid va a ser flex, es decir, van a poder meterse más jugadores del número que te indica Blizzard. Aquí nos indican, en concreto, en este apartadito de aquí, que va a ser de 20 a 40 jugadores. La raid se va a adaptar a esos jugadores que hay, no como lo hace en Retail, ¿vale? No como lo hace en Retail, pero sí que va a haber un sistema adaptable de jugadores. Obviamente, cuanto más jugadores haya, más fácil va a ser, pero menos loot va a haber, porque, bueno, loot, si sois 20 jugadores, es a menos a repartir. Aparte de eso, va a haber afijos en la raid y estos afijos van a funcionar un poco como lo que funciona en las Míticas Plus de Retail, ¿vale? Van a ser, pues, en concreto, creo que 4, no sé si son 4 o 5, pero son afijos como que a cada uno que esté en la raid hay probabilidad de que le salga un meteorito encima y de que haga daño a los que están alrededor. De cosas así, ¿vale? Son afijos. Así que va a dar, pues, juego a la raid, ¿vale? Va a estar bastante bien y me gusta más que metan este tipo de dificultades a que metan lo del Hit 1, Hit 2, Hit 3 del Mondengore porque era solamente Fire Resist, ¿vale? Así que esto está bastante más chulo y, bueno, pues que haga mecánicas de este tipo está muy bien. Además de eso, han reworkado todos los Tier 2, ¿vale? Los han reworkado tanto de funcionamiento en sí como para que puedas usar los bonus del Tier 1. Bueno, ¿qué es esto? Voy a explicarme mejor. Tú, bueno, pues en la fase 1 tenías un Tier 1 para, por ejemplo, Warrior Tanque, Warrior DPS y ya está, ¿no? Porque solamente puedes usar esas dos cosas. Por ejemplo, si eres un druida, pues tenías para Warrior, o sea, para Druida Tanque, Druida Feral DPS, Druida Pollo y Druida Geal. Vale, pues además de eso, con el Tier 2, que también vas a tener un Tier para todas las Specs, vas a poder usar los bonus de Tier 1 en tus piezas de Tier 2, ¿vale? Por si acaso el Tier 1 te gusta más que el que metan en Tier 2, pues vas a poder tener tus piezas buenas y con las estadísticas del Tier 2, pero con los bonus de Tier 1. Cosa bastante, bastante chulo. Además de eso, también los jugadores van a poder canjear los, bueno, las cenizas de Fireland, los Firelands Embers, de la erupción de Roca Negra. La del evento que metieron en la fase 4, ¿vale? De que, bueno, pues ya sabéis, la montaña de Roca Negra entra en erupción, salen elementales y todo eso. Pues esa currencival, esas monedas que os daban, vais a poder visitar dentro de BRD, en la taberna, al Octos Darkenbargainer. Menudo nombre tiene aquí el no tarife. Y puedes canjearle esencias elementales. Tool Group te invita a, de entre 10 y 20 jugadores, a meterse en esta raid. Las recompensas y las dificultades estarán pensadas para ser 10, pero tienes espacio para meterte hasta 20, ¿vale? Esto es lo mismo que pasa con Black Willair. Esta mamorra o esta raid está pensada para ir 10 jugadores. La dificultad y todo está, pues, hecha para 10 jugadores, pero, pues yo que sé, si sois 13, 14, 15, para que nadie se quede fuera, puedes ir con más gente. Obviamente, lo mismo que antes. Cuanto más gente vaya, más fácil va a ser, pero menos loot os va a tocar, porque va a haber más gente a repartir. Así que, pues bien. Por lo que tengo entendido en el PTR, ¿vale? Y he visto a gente jugando en el PTR, dicen que Zulgrub es muy fácil, ¿vale? Que Zulgrub no tiene nada que ver con, yo que sé, Black Willair o Moltencore. Que Zulgrub va a ser muy fácil, va a ser muy fácil hacer pugs, ¿vale? Que va a ser muy pugueable. Y, bueno, pues que al final viene muy bien. Por ejemplo, para gente como yo, que hemos empezado un poco tarde, vamos a poder aprovechar Zulgrub como medida de catch-up y poder conseguir bastantes items de aquí. Si estáis pensando en reengancharos a esta fase, porque lo dejáis en la fase 3, en la fase 2 o, yo que sé, en la fase 4 de Previces, vais a poder reengancharos muy bien. Ya que en Zulgrub, bueno, pues han modificado todo el loot para que se adapte al Season of Discovery, lo han mejorado. Y además va a ser facilillo, así que nos podemos equipar muy fácil de Zulgrub y ponernos a la altura para poder entrar en Black Willair y demás historias. Así que por ese lado, muy bien. Se va a montar encima bastante rápido, porque son 10 jugadores, es como un VRS. No vas a tener que estar esperando mucho tiempo. Y, pues si sois 3 o 4 colegas, pues ya tenéis casi media raid hecha. Además de eso, han simplificado las runas, el descubrimiento de runas, ¿vale? Runas como la de los jinetes negros, los de los Dark Riders, como la de los dioses salvajes, los Wild Gods. Y runas de esas un poco más tediosas, pues las han mejorado para que simplemente con las monedas, ¿vale? Con las mismas coins que os salían en BRD, por ejemplo. Podéis comprar esas runas, ¿vale? Que os compréis como un librito, está ligado a la cuenta. Y ese librito lo podéis pasar a los Alters, lo podéis pasar a quien vosotros queráis, porque está ligado a la cuenta. Y así, los Alters y los personajes que tengáis no tienen que volver a pasar todo el proceso de conseguir esas runas, ¿vale? Esto es una medida más simple, más rápida para todo el tema de si tenéis 4 Alters, por ejemplo, no tenéis que hacer 4 veces la misión de los jinetes. Si tenéis 4 Alters, no tenéis que hacer 4 veces la misión de los dioses salvajes, ¿vale? Del bosque de Sumonea Marao, Doña Zulfarra, ya me entendéis. Así que, por ese lado, pues también muy bien. También tenemos nuevos ítems específicos de clase, ¿vale? ¿Esto a qué se refiere? Esto se refiere a las armas. Al Hunter le han metido, por ejemplo, 2 armas a melee, 2 espadas para el Hunter melee. Al Warrior le han metido el escudo de Spiro, que no sé si lo estaréis poniendo ahora en pantalla, pero es literalmente el escudo de Spiro. Y yo que sé, pues a cada clase le han metido unas armas, ¿vale? En algunas son, pues yo que sé, un escudo, por ejemplo, en el Warrior no nos han metido armas. Una pena. Y, pues bueno, en cada clase os han metido un arma. Rezar porque sea de vuestra spec. Pero bueno, también han metido cambios en el sistema de PvP. El sistema de PvP hasta ahora, el meta, y bueno, por lo único que se jugaba era Alterar Valley, ¿vale? El mítico Afeca Valley. Y bueno, pues esto a mucha gente que le gusta el PvP, o que estaba haciendo mucho PvP en VG, le estaba resultando bastante tedioso, ¿vale? Y querían jugar Warzone, Arati, y veían que las colas no saltaban lo que deberían. Porque no había mucha gente jugando esas VGs. Esto lo van a solucionar de dos maneras. Primero, bufando el honor que te da devolver chapas, ¿vale? Tú cuando ganas una VG te dan tres chapas, y si pierdes te dan una. Pues esas chapas ahora mismo, cada vez que las entregas que se entregan de tres en tres, te van a dar más honor. Han bufado el honor de eso. Además de eso, han incrementado también las chapas que te dan cuando pierdes en Garganta Grito de Guerra y Arati. De esta manera, pues también se va a potenciar el hacer esas VGs, ya que aunque pierdas en esas VGs, te van a dar más chapas. Y así vas a poder entregarlas, y como están bufadas, te van a dar más honor. Y a la larga, el honor por hora te va a ser igual en cualquiera de las VGs. O por lo menos eso yo creo que es la idea que tiene Blizzard. Veremos a ver si después esto finalmente es así. Veremos a ver cuántas chapas te dan de más en Warzone en Arati. Aunque pierdas, porque si te dan tres perdiendo y te dan tres ganando, puede ser que rente incluso a hacer Warzone en Arati. También veremos lo que han bufado sobre el tema de entregar chapas. Porque si lo han bufado un 10%, no creo que sea rentable dejar de farmear Alterap Valley para meterse a hacer esto. Así que veremos si todo esto da un vuelco en el tema PvP y se pueden hacer más VGs que no sean Alterap Valley. También tenemos más sorpresas añadidas. ¿Y estas sorpresas cuáles serán? Bien, estas sorpresas son dos. Primero, vamos a tener una nueva raid. Aparte de Solo Groove y Blackwood Laid, vamos a tener una raid extra. ¿Os acordáis de Thunderan el boss de la cadena de la Thunderfury? Bueno, pues si no os acordáis, aquí le tengo. Este boss se activaba antes en la cadena de la Thunderfury. Cuando ibas al último paso, te sumoneaban a este boss y lo tenías que matar en raid. Cuando lo matabas te daban un ítem y eso lo canjeabas y te daban la Thunderfury. El arma legendaria. La espada que lleva este tío aquí, vamos. Pues ahora lo han metido como raid. Ahora lo han metido como un warboss. Este warboss va a estar para 20 jugadores, pero lo mismo que antes. Podéis entrar hasta 40. Este boss va a dar loot específico para cada spec y para cada clase. Imagino que lo habrán metido mecánicas porque antes este boss era un full piñata. Y bueno, pues un boss más, ¿vale? Como Lorcazak, como Azuregos. Bueno, se han data mineado algunas cosas, como por ejemplo esta espada para caster, que es un poquito de una Thunderfury para casters. Y pues aquí tenéis las estadísticas que no está nada mal, la verdad. Esto no se sabe si va a salir finalmente en este boss. Esto es data mineado. Se sabe ya que este boss es real y que es la nueva raid del Valle de Cristal. Pero el loot no se sabe, ¿vale? Puede ser que sea este, seguramente lo sea. La capa que lleva el boss también se ha data mineado, que es esta. Puede ser que te la dé también. Y bueno, pues ¿por dónde se entra esta raid? Pues por el mismo sitio, ¿vale? Por el mismo sitio. Por aquí lo vamos a ver más grande. Aquí lo tenéis. Por el mismo sitio, por el que se hacía la quest de la Thunderfury, ¿vale? Donde estaba el NPC con el que hablabas tú de hacer la cadena de Thunderfury en Silitus. Se ha data mineado esta imagen. Que es pues una tienda de campaña, como con un portalito de una raid. Imagino que te meterás por ahí y se te activará una zona de Silitus layereada o faseada. Para hacer este boss, ¿no? Imagino que habrán hecho eso. Igual que está el Demonic Falcon. Así que, por aquí tenemos la nueva raid. Y bueno, pues creo que va a estar bastante chula. Este boss que se parece a la Kir. Y pues otro boss más, ¿no? Bien, todo lo que es aumentar bosses y aumentar el loot. Me parece correcto para tener más cosas que hacer. Además de eso, también vamos a tener un boss añadido a la nueva mazmorra que teníamos en Valle Fresno. Llamada Demon Falcon. Vale, vamos a tener un nuevo boss que según nos dicen aquí, va a haber un nuevo desafío. Imagino que será un boss bastante más difícil. Ya que estará pensado para los de fase 5, ¿no? Para ir con el equipo ya por lo menos de Molten Core y todo eso. Así que bien, muchas cosas nuevas. Muchas cosas que están muy bien. Me parece bastante bien. Tenemos media de cacha con Zulgurú. Venía la raid de Blaguleil con Afeijos. Tenemos un hard mode en Zulgurú que no os lo he comentado, pero... No sé por qué se me ha pasado, pero tenemos un hard mode en Zulgurú que básicamente es matar a Hakkar sin matar ningún priest antes. Ya sabéis, o si no os lo cuento ahora mismo, que en Hakkar, pues en la raid de Zulgurú hay priest, hay sacerdotes. Tú cuando matas a un sacerdote le quitas un buffo a Hakkar. Entonces costaba de matar a todos los bosses, a todos los sacerdotes y después ir a Hakkar. Pues si lo haces sin matar a ningún sacerdote, es decir, con Hakkar, con todos los buffos, te van a dar loot mejorado. No sé si loot extra o loot mejorado, pero te van a dar mejores recompensas. Eso seguro. Esto antes en el Clashis se hacía y se podía hacer, pero no te daban recompensas extra ni nada. Simplemente te salían en los logs que habías hecho Hakkar en hard mode, pero no te daban ni loot extra ni mejora ni nada. Pues ahora eso lo han querido incluir aquí para toda la comunidad que quiera de verdad meterle dificultad a Zulgurú y hacer el Hakkar en hard mode. Que pueda y que por lo menos tenga una recompensa extra por haber hecho el esfuerzo de hacerlo así de esta manera. Así que pues ya hemos cubierto todo lo del Season of Discovery y ahora vamos a pasar a mi opinión. A mi opinión que os tengo que dar sobre qué me ha parecido esta última semana y media, dos semanas que he estado jugando. Qué me he encontrado en el soft y qué me ha parecido en general, si me ha parecido bien, mal, qué fallitos le veo. Y pues no sé, en general mi opinión, ¿vale? Vamos allá. Esta última semana y media, dos semanas he estado jugando al soft, ya lo he dicho, y me ha parecido bien, ¿vale? Me ha parecido una experiencia bastante agradable. ¿Hay cosas a mejorar o hay cosas que no me han gustado tanto? Sí, pero bueno, también entiendo el por qué están sucediendo. Tema del EVEO. Tema del EVEO está nivel 20 muy bien, está el nivel buffado, ¿vale? Para que podáis subir más rápido. Está un 150% aumentado concretamente y el oro un 300% aumentado en las misiones. Así que vais a subir bastante rápido, sobre todo ya digo a los primeros niveles, a los 20, 25 por ahí. Y a partir de ahí, cuando queréis hacer mazmorras, sí que he notado que hay bastante poca población para hacer según qué mazmorras en según qué momentos. Ahora puede ser que eso haya cambiado porque han juntado los servidores. Ya sabéis que todos los servidores del Seasonal Discovery se han fusionado en Living Flame. Han dejado migraciones gratuitas para que todo el mundo se venga a Living Flame. Y eso imagino que va a ayudar bastante a todo el tema este que estoy diciendo. Yo, como he leveado antes de que esto sucediera, pues no he podido verlo, vamos, no he podido probarlo. No sé si eso ha mejorado o si no. Pero también os voy a dar el otro punto de vista sobre que esto esté ocurriendo, ¿vale? Sobre que no haya demasiada gente, en depende de qué horas y qué momentos, para hacer Zaur da Raja Cieno, Cueva de los Lamentos, Colmillo Oscuro, etc. Todas las mazmorras de nivel bajo. Bueno, creo que esto es normal, ya que si os lo descubrí, recordemos que la fase 1 estuvo capada, la fase 2 estuvo capada, la fase 3 estuvo capada. Y finalmente hasta la fase 4 que desbloquearon el nivel 60. ¿Qué quiere decir esto? Que con el aumento de nivel en cada fase, la gente se fue capeando de nivel en cada fase correspondiente y estuvieron muchos meses en esos niveles. ¿Qué quiere decir? Que toda la gente que se subió alters, toda la gente que se subió a los personajes se los subió durante esas fases. Y ahora todo el mundo tiene sus alters al nivel 60 y prácticamente equipados la mayoría. Entonces las mazmorras de nivel bajo solamente las están haciendo gente que nos hemos reenganchado tarde, como en mi caso. O gente que se está subiendo alters nuevos. Así que por ese lado es normal que haya poca población en todas las cosas de nivel bajo. Por ejemplo, el evento de Valle Fresno ya no existe, es inservible, nadie lo hace. El evento de Tuerza de Espina, pues sinceramente no he visto a nadie hacerlo, muy poquita gente. Todos los eventos y todas las cosas nuevas relacionadas con niveles bajos ya no se hacen y es normal. Para eso ya se hizo en las fases anteriores, estuvieron meses en esas fases. No hay sentido de hacerlas ahora. Así que hasta nivel 60 puede ser que os toque cuestear más de lo que vosotros querríais cuestear. Si estáis acostumbrados al leveo de la Woodlecay de la Cataclismo, de levear a Fulman Morras, saber que en este Season of Discovery no vais a poder hacer eso. O por lo menos no de la manera más cómoda, ¿vale? Así que mentalizaros de que vais a tener que cuestear. Si no tenéis una party con vuestros colegas de un tanque, un healer y algún DPS, os va a costar bastante montar más morras. Si vais en una party concreta con tanque y healer cubiertos, puede ser que sea bastante más fácil. Igualmente, la experiencia de este Season of Discovery de Classic no es subir a Fulman Morras, aunque lo podéis hacer. Al final, estar en el mundo, sacaros las runas, hacer un poquito de vida en el mundo, pues viene bien también. Podéis subir las profesiones, yo que sé, minar, farmear, etc. Puede venir bien también. Así que por ese lado no lo veo del todo mal. Lo veo lógico que a nivel bajo no haya demasiada gente. Y te cueste encontrar, depende qué más morras. Ahora llegamos a nivel 60, que es donde me encuentro yo. Tengo prácticamente la mitad de los previses hechos. Me he hecho el casco del Onion Heard. En fin. Un montón de cosas. Voy a abriros el logo para que lo veáis, ¿vale? Bueno, gente. Aquí tenéis al Warrior. ¿Vale? Fijaos cómo le tengo. Le tengo ya con la O'Han de la Dalren. Bueno, esta charge es muy fea, pero es de la Madmorra nueva. Le tengo con el Lion Heard, con las Hombreas de Valor, con las Botas de Valor. Yo que sé, estos son los pantones de Striking. Le tengo bastante bien ya. Me quedan poquitos previses. Entonces, lo que os quiero decir. En dos semanas, he logrado tener a un Warrior subido y con este Yard que estáis viendo en pantalla. Se puede subir, ¿vale? No hay problema de subir. Os va a costar si, en depende de qué momento no vais a poder hacer una Madmorra. Si, una vez que lleguéis a 60, ¿qué va a ocurrir? Yo os puedo mostrar mi experiencia habiendo sido tanque, ¿vale? Bueno, yo para hacer Madmorras tengo la costumbre de siempre que es, me subo a un Warrior, ponerle tanque. ¿Por qué? Porque te resulta mucho más sencillo meterte Madmorras. Te puedes dejar reservar alguna pieza de loot que necesites para que sea más fácil conseguir los previses. Puedes hacer más cosas siendo tanque, ¿vale? Y más fáciles. Entonces, si sois un DPS y no queréis tanquear porque no os gusta, porque no queréis, por lo que sea. ¿Os va a ser más difícil encontrar Madmorras? Por supuesto que sí. ¿Vais a poder encontrar Madmorras? Bueno, os va a costar más, pero también. Al punto en el que quiero llegar, ¿vale? Y no me quiero ir mucho por las ramas es... A nivel 60 podéis encontrar Madmorras, ¿vale? Suelen salir bastantes Madmorras. Tenéis que aprovechar mucho esas Madmorras. Tenéis que aprovechar ahora cuando salga Zulgru para meteros en todos los saves de Zulgru. Podéis equiparos muy fácil si sabéis buscaros las mañas, ¿vale? Esto no es Cataclismo. Esto no es WotlK. De colear en el ojo y venga y venga y spamear Madmorras y venga y venga y venga. Tenéis que estar un poquito avispados aquí. Tener addons como el Bulletin Board, ¿vale? Que os ayuda a filtrar todo lo que pasa por el Looking for Group. Y conseguir hacer duños. Pero vamos, el punto final que os quiero decir es que en dos semanas me he elevado a estos Warriors. Me lo he equipado tal y como estáis viendo. Y creo que bastante bien para el tiempo que he jugado. Son alrededor de tres días Played. Sí, dos días, tres días Played. Subí a nivel 60. Y en otro día Played más, más o menos, día y medio Played más. Lo tuve con este equipo. Y todo esto me llevó alrededor de una semana, ¿vale? Así que, bueno. Jugad vosotros mismos, ¿vale? No os voy a decir tampoco mucho más. Creo que meteros ahora mismo en fase 5 es bastante recomendable. Si estáis pensando, si habéis dejado de jugar en la fase 2, en la 3 o en la 4. Pero, meteros ahora mismo en fase 5 está bastante bien. Vamos a tener Zulgurú, vamos a tener Blackwood Leir, vamos a tener el nuevo World Board. Vais a tener todo el contenido de la fase 4 también, Molten Core y demás. Así que, bueno. Tomároslo con calma, gente. Se sube muy rápido. Se gana dinero muy rápido haciendo misiones. Y ya habéis visto. La prueba de todo ello es esto de aquí. En dos semanas me he elevado al personaje de 0 al 60. Y lo tengo equipado así. Así que, nada, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. No os voy a dar más la chapa. Y próximamente tendremos un nuevo vídeo de cataclismos, etc, etc, etc. Nos vemos en el siguiente vídeo directo. Chao, 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 chao.